Bueno Gonzalo, bienvenido. Vamos a empezar por el principio. ¿Quiénes son los judíos y cuándo llegan a la península ibérica? Los judíos pertenecen a esa familia de los pueblos semíticos, que son primos lejanos de los fenicios. Y bueno, los fenicios llegaron aquí ya en torno al primer milenio a.C. Pero exactamente los judíos probablemente estuvieron motivados por dos grandes guerras que hubo en la Palestina romana, en la actual Israel. Por ejemplo, el emperador Tito en el año 70 arrasa Jerusalén y muchos judíos comenzaron eso que se llama la diáspora. Y luego en el siglo II ocurrió otra muy similar. Entonces los judíos se buscaron la vida, emigraron de lo que hoy sería Tierra Santa, se estableceron en Italia, en la actual Turquía y por supuesto en la península ibérica. Pero fíjate, el primer documento que sabemos que atestigua sin lugar a dudas es que los judíos estaban en la península ibérica, es un documento cristiano. En el concilio de Elvira, a principios del siglo IV, los obispos se reúnen para normatizar la iglesia española y hablan de los judíos. Ya hablan de los judíos. Y ahí ya sabemos que sin lugar a dudas estaban aquí. ¿Qué nos dejaron los judíos cuando llegaron? Pues los judíos nos han dejado un legado cultural muy interesante. Hasta su presencia en el siglo XV, hasta que son expulsados en 1492, los judíos nos dejaron una cultura emprendedora muy grande, una red de comercio muy importante y sobre todo los barrios de la judería. Hoy, de hecho, ya se reconocen en España más de 20 ciudades que tuvieron presencia de los judíos, es decir, barrios donde los judíos estaban asentados y desarrollaron toda su actividad social y cultural. Y en Córdoba, justamente, era una de las ciudades que tenía un barrio judío más poderoso. Sin duda. Las juderías más importantes, si atendemos a los datos, estarían en Toledo, Sevilla, Barcelona, pero Córdoba también fue una de las más interesantes. Oye, ¿tenían idioma propio los judíos que trajeron aquí? Pues tenían un idioma litúrgico, que es el hebreo, pero allá donde fueron, los judíos asumieron la cultura y la lengua de donde iban. Entonces, los judíos en Al-Ándalus hablaban hebreo y árabe y los judíos en castilla hablaban habreo y castellano. ¿Tenemos idea, Gonzalo, de qué número de judíos pudieron vivir aquí? Pues las cifras son muy dudosas porque no estamos en una época estadística, pero quizá en el último momento se habla de una comunidad de no más de 250 a 300 judíos en Córdoba. ¿Dentro del barrio judío convivían diferentes culturas o tradiciones o solo estaban los judíos? Pues mira, Juanlu, eran barrios específicamente para los judíos. De hecho, muchos de ellos tenían hasta sus propias puertas, es decir, como eran microciudades dentro de ciudades, ¿no? Tenían ciertos espacios. Habían diferentes círculos dentro de la... O sea, no eran barrios para vivir hacinados, al contrario. Eran barrios donde ellos, digamos, controlaban el espacio, incluso cuando había algún tipo de problema afuera, pues podían blindarse ante algún tipo de asalto o amenaza, ¿no? Fíjate, hay una inferencia muy grande. Efectivamente, regulaban su sábado, su comercio, y bueno, pues tenían, como digo, su propio espacio. ¿Nunca estaban, digamos, de manera agresiva contra cristianos o contra musulmanes? Bueno, al contrario, es que eran necesitados. Ten en cuenta que muchas veces los únicos médicos de una ciudad o los únicos prestamistas o los que sabían idioma eran solo los judíos. Pensemos, por ejemplo, eso. Pues claro, Alfonso VI, su mano derecha, era un médico judío, ¿no? Incluso hasta los reyes católicos tenían prestamistas y personas de su más amplia confianza que eran judíos, ¿no? Por tanto, es que se los necesitaba. Eran necesarios por mucho que fueran perseguidos. Venga, abramos la puerta a este capítulo de nuestra historia. Empezando por ponerla, claro. Esta es la puerta de Osario, la puerta de los judíos, como se la conocía en la época, flanqueada por dos torres e invitándonos a entrar en la judería cordobesa, que por entonces tenía, sí, menos vecinos, pero estaba más protegida, con esta muralla como frontera, que podemos cruzar juntos si queréis. Bueno, Sebastián, ahora que ya sabemos cómo llegaron y cómo se asentaron los judíos, quiero que me cuentes un poquito más sobre sus barrios y sus casas. La judería de Córdoba es hermosa, grande y laberíntica, y eso no existe en el resto de la península. Córdoba es la capital de Sefará. Una pregunta que tengo, ¿el término judería era despectivo? Los juderías como tal son espacios no siempre peyorativos, pero normalmente segregados. La segregación es un concepto de tú no eres de los míos. Vale. Háblame de las viviendas. ¿Cómo eran estas viviendas? ¿Estamos ahora mismo en una vivienda sefardí? ¿Cómo se distribuían? ¿Cómo podemos entenderla? No existe una casa judía. ¿Esto por qué? Pues por una característica fundamental. Nuestros judíos siempre han sido una minoría. Nuestros judíos viven en casas como todo el mundo, aunque sus prácticas sociales y domésticas varían en función de sus creencias, de su oficio, de su posición social, etc. Sebastián, si me dices que no se distinguían las casas judías con respecto a las de otras tradiciones, ¿qué podemos entender por la mezuzá? La mezuzá o mezuzó en plural son unas pequeñas cajitas que se colocan en el dintel de la derecha de las puertas que contienen dentro un pergamino. Es una bendición, contiene parte de los salmos y es una bendición de la casa. Cuando tú entras o sales de la casa, pasas la mano y la besas. Como en otras tradiciones culturales hay símbolos. Pero la mezuzá no es algo que esté permanentemente en la historia judía. Las mezuzas identifican una casa habitada por judíos, pero no siempre hay una mezuzá en la puerta. Ya sabemos lo que es una mezuzá, ¿qué otros rituales o qué otras costumbres tenían los judíos? Estamos hablando siempre dentro de sus viviendas. Algo que es muy hermoso de identificar y que se transforma a lo largo de la historia es cuando empieza el Shabbat... ¿Esto qué es exactamente? El Shabbat es el día festivo, el día santo de la tradición judía. Y el día comienza siempre cuando las mujeres de la casa se acercan a una ventana que dé a la calle y encienden dos velas. Se le llama las velas del Shabbat. ¡Qué bonito! Y esas velas se tienen que ver desde la calle. Eso cambia en la historia. Cuando nuestros judíos son expulsados, los judeoconversos que se quedan aquí y que practican un judaísmo clandestino encienden las velas, pero no en la ventana que da la casa, sino en el sótano de tu casa para que nadie lo vea. No os voy a pedir que paséis vuestras manos por la tele y la beséis, pero podéis perpetuar el gesto si queréis entrar a vivir en esta casa que no encontraréis en ninguna inmobiliaria. De una o dos plantas siempre es igual de sencilla, con un patio que respira los oficios de antaño y con un lugar reservado donde refugiar su fe en los momentos más difíciles. Sebastián, nos adentramos en el zoco. Que yo quiero que me cuentes un poco cómo funciona esto, porque a mí zoco me suena a musulmán, la palabra musulmana. ¿Esto es verdad? En árabe se dice suk. Y el suk es el lugar donde se venden cosas muy diversas. Artesanía, alimentos, vino, carne... Un lugar de comercio. Un lugar de comercio. ¿Y cómo podemos esto llevárnoslo a la tradición judía? ¿Los judíos también usan el zoco? Sin lugar a dudas. Es decir, durante la época de Al-Ándalus, la época musulmana, incluso durante la época cristiana, que sigue habiendo zoco, ya castellanizado el término, nuestros judíos venden tela, nuestros judíos venden joyas, nuestros judíos venden zapatos... Porque eran muy buenos comerciantes. Eran los mejores comerciantes, porque se habían especializado. Hay determinadas ordenanzas o legislaciones en la península que a nuestros judíos les prohíben tener tierra y tener casa. Eso empuja a que en la zona urbana nuestros judíos se especialicen en lo que hoy en día, hablando mal y pronto, se llama cash, liquidez. Yo te vendo unas telas y tú me pagas. Por lo tanto, es posible que no tenga una casa. Es posible que no tenga tierra. Pero tengo dinero. Pero tengo dinero. ¿En qué lugar de la judería solía emplazarse el zoco, si es que había un sitio en el que se tuviera que emplazar? Bueno, depende de la época en que estemos hablando. Esta judería donde nos encontramos ahora es destruida. Es destruida por completo. Hay una acción violenta contra nuestros judíos de la época, 1391, y desaparece. ¿Y entonces dónde siguen? Siguen teniendo sus comercios alrededor de la mezquita, pero una parte de la población de esta judería se traslada a otra zona de la ciudad. Lo que ahora se conoce en Córdoba como la calle de la Feria o calle de San Fernando. A mitad del siglo XV, la población mayoritaria dice, los judíos les quitamos sus casas, pero los conversos se han convertido otra vez en los comerciantes, en los frutamistas, no habían dejado de serlo. Y hay otro pogromo, en 1473, que destruye toda la zona comercial que estaba situada en la calle Feria. Gonzalo, en una ciudad como Córdoba, tenemos como lugar de culto de referencia la mezquita, catedral para, bueno, musulmanes y cristianos, ¿verdad? Pero también está la sinagoga para los judíos. Quiero que me hable un poquito de ella. La sinagoga es el lugar de culto para los judíos, que también es un lugar de estudio, es un lugar de diálogo. Reúne diferentes actividades. Efectivamente, y por eso también se la conoce como Bed Midrash, es decir, un lugar de estudio de las Sagradas Escrituras, un lugar de reunión, es decir, no solo es para cuando la víspera del sábado, que es el viernes, sino que es un lugar constantemente de lugar, como digo, donde sobre todo, por ejemplo, se almacenan las Sagradas Escrituras, la Torah. De hecho, aquí estamos justo delante del lugar donde el armario, el arca, donde estaban las Sagradas Escrituras. Este es el lugar donde estaban las Sagradas Escrituras. Efectivamente. ¿Cómo nos podemos imaginar esto? ¿Se parecía a cómo es ahora? Bueno, la sinagoga, en general, y este espacio. Es difícil, porque el esqueleto arquitectónico sí es original del siglo XIV, pero es verdad que ha sido muy modificado a lo largo del tiempo. Pensemos que durante casi 400 años, una vez que los judíos son expulsados, esto fue una iglesia. Y un siglo más tarde, en la década de 1870... Se redescubre. Efectivamente, y parecía como que la memoria se había olvidado. Y entonces como que saltan las alarmas diciendo que esto hay que ponerlo en valor. Bueno, el resto de las inscripciones que vemos en hebreo son fragmentos de las antiguas Escrituras, casi todo el libro de los Salmos. Reconstruidos, entiendo, la mayoría, ¿no? Bueno, lo que está reconstruido está en liso, pero lo que vemos que se puede leer es original. ¿Son originales? Sí, son originales. Súper bien considerados. Son ya del siglo XIV. Y es que solo hay una escritura que no son textos antiguos, sino que es una especie como de placa, como cuando hoy los reyes inauguraron un hospital, pues algo exactamente igual. Y la placa nos dice bajo auspicio de quién se construyó la sinagoga y el calendario que nos dice que fue en el año 5075 del calendario judío, que si lo transformamos a nuestro calendario sería en el año 1315 cuando se construyó esta sinagoga. ¿Y dónde podemos ver esto? Pues lo podemos ver justo aquí. Y, como digo, una de estas cartelas se conserva intacta, no hizo falta reconstruirla para ver toda la información que nos cuenta sobre el origen y la fundación de esta sinagoga. ¿Cómo nos podemos imaginar, aparte de esta yesería que ya nos ha explicado, la estancia, el mobiliario, dónde se situaba cada persona que entraba aquí? Pues, mirad, la sinagoga es un espacio pequeñito y además es como trapezoidal, no es para nada regular. Tenemos cuatro espacios diferentes. El patio de entrada, que se conoce como patio de las evoluciones, que en eso los musulmanes lo heredaron de los judíos. Ah, lo heredaron los musulmanes de los judíos. Efectivamente, los judíos son antes, entonces es una especie como de ritual de purificación con agua, ¿no? Y por eso todas las sinagogas del mundo tienen un patio más grande o más pequeño. ¿Por dónde se pasaba antes de entrar? Efectivamente, como pasa exactamente igual con las mezquitas posteriores. Perfecto. Luego tenemos un vestíbulo, una sala de recibo y aquí tenemos dos salas, la de las mujeres que está por encima, que es más pequeña, discreta y que estaría separada mediante celosía. Esta que vemos aquí encima. En la que está encima justo del vestíbulo. No estaba mezclado. No, pero a día de hoy incluso en la mayoría de las sinagogas del mundo, no sé si en todas, pero por ejemplo en Israel siguen estando separados. A veces simplemente una pequeña barra de madera o una cortina, pero es una separación muy clara entre hombres y mujeres. ¿Abajo estaría el hombre? Abajo estaría el vestíbulo que daría acceso a la sala principal, que es la de los hombres. ¿La gente ese dónde estaba? ¿De pie, sentada en el suelo? ¿Qué muebles podían componer la sala? Probablemente sillones, una silla, un banco corrido. Una bancada, ¿no? Un banco corrido perimetral. Mira, estamos justo aquí ante el muro oriental. Donde me ha dicho que estaba la sagrada escritura. Efectivamente, aquí estaba el arca donde se custodiaban todas las sagradas escrituras, empezando por la Torá, ¿no? Y por cierto, mira a oriente, porque según el Talmud... Tiene que estar orientada. Efectivamente, en cualquier parte del mundo hay que mirar a Jerusalén, ¿no? Y en Jerusalén hay que mirar al templo. Entonces, en este sentido, de algún modo puede parecerse también a las mezquitas, ya que la Meca y Jerusalén están muy cerca geográficamente. Y luego tenemos el muro contrario, el muro occidental. Donde vemos esta hornacina donde al parecer estaría ubicada la bismá, que es una especie como de... Para que no entendamos, un púlpito, ¿vale? Como un atril, como un estrado, donde el rabino guiaba la oración, guiaba la lectura. Mira, el techo que vemos es un techo muy reconstruido. De hecho, si no recuerdo mal, este data ya de los años 70, de la última gran reforma que hizo el arquitecto Carlos Lucas de Tena. Pero sí es verdad que conserva, aunque las ventanas obviamente no son las originales, esa iluminación. Y es que nos dice precisamente el Talmud que las sinagogas tienen que estar muy bien iluminadas. Normalmente, se prefiere que sean 12 ventanas. Recuerdo de las 12 tribus de Israel. Vemos 12 ventanas abiertas y esas tres que están cegadas. Muy probablemente esto sea fruto de la casualidad, ¿no? Pero que efectivamente tenía que haber varias ventanas que estuvieran bien iluminadas. Y además, fíjate que son materiales pobres. Ladrillos en las estructuras, algo de madera donde me han puesto y ya sería, no es mármol, no estamos hablando de grandes sillares. Queda inaugurada esta sinagoga. Eso pondría la placa de desmontando si la colocásemos hoy. Pero nos conformaremos con recuperar lo que aquí había, que ya es bastante. Aquí en el altar se perpetúan los ritos entre destellos de su llama perpetua, a la vista de quienes se asoman a su historia y a sus tradiciones. Son diez los mandamientos y uno de este programa es que las viváis desde dentro. Manuel, yo soy de Córdoba, como sabes, he pasado por aquí mil millones de veces y he visto esta tatua desde que soy pequeño. Pero quiero que me hable sobre él, quiero que me cuentes un poquito más sobre Maimónides. Bueno, Maimónides era, falta de una palabra mejor, era un genio judío. Era un hombre inteligentísimo, prácticamente un genio del nacimiento. Un erudito, ¿no? Un erudito de primer nivel. Este hombre que nace aquí en Córdoba en 1138 ha permitido que haya una influencia enorme a lo largo del pensamiento judío. Pero no solo eso, sino que en su momento fue un médico muy prestigioso. Para empezar, él nace en una familia, digamos, de las clases altas de la judería aquí en Córdoba. Su padre ocupaba un cargo muy importante tanto en la sinagoga como una autoridad muy respetada en el mundo legal del judaísmo aquí en Córdoba y sabemos que desde muy pequeño dio muestra de una inteligencia exagerada. Él en Marruecos, en Fez, empieza a estudiar medicina, colabora con su padre en la redacción de las cartas que mandaban a las comunidades judías que estaban siendo más perseguidas en otros lugares y ya vamos viendo que este hombre con su inteligencia portentosa se va labrando una vida. Después de Fez hacen un viaje muy tormentoso porque están a punto de hundirse en el Mediterráneo y después de unos pocos meses en lo que hoy día es Israel recalan en Fustat que es una ciudad que a día de hoy está integrada en el Cairo en Egipto y allí va a desarrollar los 40 últimos años de su vida donde él se va a convertir en el gaón de la comunidad judía o sea, va a ser el jefe de los judíos del Cairo. Se convierte en un estandarte. Se convierte en un estandarte para su comunidad, para la filosofía y para la medicina de la época porque va a ser un hombre un adelantado a su tiempo. Yo tengo una pregunta, ¿cómo era la relación entre los eruditos o la alta sociedad judía con la alta sociedad musulmana o cristiana? Convivían, se llevaban bien porque eran épocas de mucha confrontación. Sí, pero la alta sociedad normalmente ahí lo que vinculaban era la capacidad técnica hablando en términos del siglo XXI. Por ejemplo, la élite judía sabía manejar elementos de corte médico o matemático o científico que eran muy fácilmente integrables dentro de la autoridad del momento. Sin ir más lejos era habitual que médicos judíos estuvieran en las cortes del medio mundo musulmán. Curaremos esa brecha en nuestra historia en esta sala de operaciones. Aquí la vida no se decide con el sonido de las modernas máquinas de hoy, más bien con el ruido de unas herramientas algo más rudimentarias, pero igualmente prácticas, en manos de una comunidad que estuvo siempre muy pegada a estos lados de la cama, incubando una medicina en tiempos de enfermedad que pronto cambiaría para siempre.